Una infancia que nuevamente demostró que el juego es el ingrediente más fácil que tiene el ser humano para estar siempre feliz. Por eso se tomó la cancha del barrio Pueblo Nuevo para llevar a cabo el torneo recreativo versión infantil. Nosotros los niños estamos agradecidos con el profesor César León, ya que nos tienen cuenta en todo. Y nosotros que en clase de todos los deportes que está con nosotros y nos ayudan todos. Y también a la profesora Evy García. Fue tan importante para estos niños el lograr una meta más para su vida. Demostraron sus habilidades deportivas y competitivas siempre en armonía. Como padres de familia quiero agradecer hoy a nuestro profesor Quinto León y a nuestra niña Claudia por todo el esfuerzo, por toda la dedicación y por todo este empeño que han tenido con nuestros niños de nuestro barrio Pueblo Nuevo. Este torneo fue premiado por el esfuerzo de cada deportista que prometió ser mejor en esta disciplina. Un encuentro donde la infancia fue feliz y satisfactorio este momento deportivo dedicado especialmente para los niños de la Comuna 2.